Ahora nadie me va a detenerme, jejejejeje. Mi momento me da. Pumple la patria. ¿Qué? ¿Es en serio? Ok. Pumple la patria. YPumple la patria. Pumple la patria. IEEE. ¡OOH! Jejejejeje Esto de mí jamás te va a verte que estás atrapado Jamás te va a verte Oye tú ¿Quién dijo eso? Yo ¡El dinosaurio azul! Te estás metiendo con nuestro héroe Rixi Ustedes no me consideran a mí Te tengo Tontos, déjenme salir Ustedes son unos malos Ya verás ¡He visto de todo! Pasarán toda la noche una tranquilación ¿Por qué ustedes están enojados de mí? Cállate señor verde Usted Usted Vendrá a un lugar muy peligroso que a ti no te gusta Y este Es tu gran final Mami No Lo hicimos amigos Todo lo hemos hecho No 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 No